Tengo tantas ilusiones que se me sale el corazón No me quiere, no me quiere, acá tampoco me quiere Hasta la naturaleza te dice que no te quiere y seguís insistiendo, si no te quiere No me quiere, no me quiere ¿Te conozco? Puede ser que me conozcas como puede ser que yo también te conozca A lo mejor alguna vez te miré de casualidad Porque no te podría haber mirado bien porque la dueña de mis ojos es otra chica Otra chica que no me da bola, otra chica que no me dice cosas lindas Todo el tiempo me habla y me dice cosas como ¿Qué haces acá Marcelo? Andate Marcelo, chau Marcelo, que hincha pelotas Marcelo Yo creo que no se da cuenta y me dice todas cosas feas todo el tiempo Sí, es muy feo lo que me decís Es terrible Terrible Terrible, sí ¿Tenés tiempo vos? ¿Yo? Sí ¿Querés que te cuente? Bueno, dale Te juro que tengo una, ¿viste? Cuando tenés una espina acá en el corazón que es como una angustia Como una cosa que no te deja sacarla Sí Todo lo que me pasa Sí ¿Sabés qué feo? Que es que te rechacen todo el tiempo Que te traten como un leproso Como un canalla Como una gallina Como un bostero Bueno, pero vos no te tenés que preocupar, ¿sabés? Porque vos sos sensible Y sos especial Y al ser sensible y especial seguro que vas a poder encontrar a la mujer de tu vida algún día Capaz que la tenés muy cerca, digo, ¿no? Aparte vos pensá que todos los sensibles algún día nos vamos a juntar en alguna plaza, en una marcha, en Plaza de Mayo, ¿no? Porque yo soy sensible Y se va a acabar toda la angustia Qué lindo lo que me dijiste ¿Sabés que nunca me habían dicho cosas así lindas? Va, de verdad soy la primera persona que me dice algo lindo en mi vida Gracias, ¿en serio? Ni mi vieja me dice cosas lindas, te juro Uf Te invito a un helado Lo pago yo No, 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 no Prefiero que vayamos a tomar la leche con las fajorcitos Ay, ya ¿Vamos corriendo? Sí, vamos corriendo Ah, hola, Cari, ¿llegaste? Hola Voy saliendo Voy a mi primera charla de Alcohólicos Anónimos Ay, qué bueno Me alegro, me alegro que hayas tomado esa decisión Estoy muy orgullosa de ti Gracias Tú puedes ganarle el alcohol Porque eres más fuerte que eso Sí Soy fuerte, pero esa fuerza me la das tú Esos deseos de vivir, esas ganas de vivir me las das tú, caridad Bueno, de allí voy a ir a las oficinas Tengo un cargamento que me llega hoy Y seguramente voy a llegar muy tarde Está bien ¿Ok? Por cierto, se me olvidaba Necesito que me firmes unos cheques ¿Ah, sí? Sí, para pagar el cargamento Si no, no hay cremas Bueno, dame Está bien ¿Este? Ajá ¿Pero está en blanco? Sí, porque no sé la cantidad exacta ¿Qué pasa? ¿Desconfías de mí? No No es eso, tranquila ¿Sabes? Estaba pensando que sería bueno Que fuera a las oficinas, las conociera Porque la verdad que nunca he ido Bueno, a mí no me parece eso Tú no deberías preocuparte por las oficinas Ya tienes muchos problemas ¿Por qué no sales? Ve a divertirte, ve al teatro Búscate una amiga y te vas por allá a coquetear No sé, a ser feliz ¿Ah? Parecerá que no quisieras que fuera Por favor, ¿cómo vas a decir eso? Si yo fui el primero que te invité desde el mismo momento en que alquilé las oficinas Y tú no has querido Esta misma tarde me gustaría ir Mira, no me parece Vamos a estar muy aljetreados con esto de las cremas y todo el trabajo Y va a ser incómodo Pero bueno, ¿qué te parece si vas mañana? ¿Ah? Bueno, chao, muñecota Chao Hola, caridad ¿Puedo hablar con vos? Bueno, bueno Veo que estamos todos Así que podemos empezar El tema de hoy es ¿Cómo empezar una familia cuando ya es tarde? Sí, si ya es tarde, ¿por qué no nos vamos? Digo ¿Te noto con cierto bloqueo o me equivoco? Discúlpela, licenciado Presas No, Basilio, error Error No hay nada que disculpar Ella se expresa libremente A lo bestia Porque hoy siempre te expresas a lo bestia ¿Por qué no te callas, pelotudo? Esa moquita, Raquel Por favor, le damos al consultorio Disculpeme, Basilio A ver si nos ponemos de acuerdo Acá cada uno va a decir lo que siente Y va a fluir como quiera Vamos a empezar Diciendo ¿Por qué piensa cada uno que está acá? ¿Por qué? ¿Por qué, Basilio? Empieza Bueno No sé, doctor Este En realidad yo vine porque me siento en una situación contra la natura Esto de ser abuelo antes de ser padre Muy bien ¿Y qué más? Bueno Y me da miedo que ellos repitan este esquema como hijos Eh, eh Perdón, no Disculpe Digo yo Ya que como padre Fuiste un desastre Por ahí como abuelo se pueden poner las pilas ¿No? Importante Es muy importante lo que dice Raquel Raquel está buscando una imagen paterna para ella y para su hijo No, 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 digamos, volvése porque yo me arreglo muy bien solita ¿Está? Vos te la banca solita Pero hay que ver si tu hijo se la banca solito como vos decís Yo creo que estamos ante un interrogante importante Digo Hay una ausencia de padre Eso es un problema No hay padre, nunca lo hubo No hubo padre para Raquel No va a haber padre para el chiquito que viene Vos sos un delincuente Disculpame que te diga esta zanata del padre del hijo Escuchame una cosa Acá no es importante ser el padre Ya volteó a un hijo como loco y no es importante ser el padre Escuchame una cosa, hermano, licenciado, como quieras llamarte ¿Vos sabés lo que perdió una madre? Yo nunca tuve una madre Es dramático Bueno, no sé bien A qué vine, en realidad Pero te quería ver Porque estoy un poco Ansiosa Y No sé si tengo derecho Viniste a hablarme de Félix, ¿verdad? Sí Ay, no tiene nada que ver que esté acá hablando con vos de esto ¿Ya empezaste? ¿Algo con él? No Pero Hay posibilidades Vos sabés que yo estoy enamorada de él Y no quiero sufrir ¿Tú me estás pidiendo que me haga a un lado, Maya? No No Vaya, ¿qué haces vos acá? ¿Qué haces vos acá? No ¿Qué haces vos acá? ¿Qué haces vos acá? No